¿Qué es el ciclo de los más despiadados psicópatas? El anciano que atormentó a todos sus vecinos, filmándolos a escondidas durante años. En exclusiva, logramos tener acceso al material que este psicópata perverso fue recolectando año tras año. Acá podemos ver cómo se las ingenió para grabar una vecina que sale de ducharse. Una clara violación a la intimidad y las buenas costumbres de la pobre víctima. Acá vemos otro caso emblemático que sacudió al vecindario. El caso de la cacerola misteriosa. Este caso dio que hablar entre los vecinos ya que Ramón, el vecino que encontró la cacerola, estaba convencido de que era parte de un ritual satánico. ¡Hijo de puta! ¿Me quedas a hacer brujería? ¡Manga de otarios! Nuevamente el perverso logra meter la cámara dentro de la vivienda de la víctima con una facilidad asombrosa. Hola, Carmen, Ramón, tu vecino. Si no habías sido vos, ¿no? ¿Cómo que gozas? No te agarra, boludo. Hola. El descontento entre los vecinos ya se empieza a sentir a raíz del misterio de la olla, como podemos apreciar en esta otra cámara oculta del archivo del psicópata. ¿Qué? No, vos estás loco, hermano. ¿Qué pasa, morbo? ¿Con quién hablás? No, con el cabeza de verga del vecino que dice que le hicimos una macumba. Escuchame, no tenés ninguna boluda de más para decir, mirá que 5 empieza bailando. En esta época de aislamiento social preventivo y obligatorio, es importante que respetemos el uso de los tapabocas. Podemos fabricar los mismos con cualquier elemento que tengamos en casa, como sea, una esponja y un clip y dos bandas elásticas. Colocamos la esponja en la boca y sujetamos detrás de las orejas. Pero el camino delictivo de este psicópata llegaría a un punto final. José de Flores finalmente fue descubierto y condenado a prisión perpetua por violación a la intimidad y la propiedad privada. Un caso escalofriante realmente. Un hombre despiadado que se ha metido en la casa de todos sus vecinos para alimentar su sed de perversión y depravación sin igual. Hoy su errática y cuestionable vida se ha apagado así como se apagó su cámara oculta al ser descubierta. ¿Qué nos dejó? Un vecindario totalmente violado por su perversidad y un misterio aún no resuelto. La cacerola. ¿Fue él quien dejó esa cacerola en lo de su vecino? Y si no fue él, ¿acaso tendrá oculto algún registro donde se pueda ver a la persona que dejó esa cacerola endemoniada en la puerta de su víctima? En todo caso, con la reciente muerte de José de Flores muere también la esperanza de revelar dicho misterio. Espero que hayan disfrutado de esta emisión especial de los más despiadados psicópatas al ataque. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Gracias por ver el video.